Vamos a continuar en donde nos quedamos. Estábamos en la misión O'Chini, así que vamos a darle a partir de ahí. Venga, ya. Supongo que no hay punto de pensar sobre eso. Esto es una pequeña remembranza. Esto ya habíamos pasado por acá. Es como un anteriormente en... Vamos a darle a iniciar así con lo que traemos. Vamos a darle pues... Bueno, no hay punto de volverlo ahora. No que esa era una opción. Sí. Tienes tiempo de pagar. Ahora sí, vamos ya. Solo esperes, chico chico. Te trago todo el camino abajo. Vamos a cargar esto a tope. Vamos a darle a eso. Toma ya. Venga, ya. Es que esta espada sigue con lo de tombo y es genial. Creo que si la cargo al 3, ahí... Se va a mantener así en el medidor de 3. Esto es mucho daño. Esto es mucho, mucho daño. Rompe. No, pero sí. Creo que se apagó. Bueno, con esto ya... Ahora sí empezamos a tener un poco más de poder con Nero. Ya les decía yo que para lo del combate aéreo no me terminaba de convencer Nero. Y ahorita con este de tomboy. Venga ya, eh. De golpes. Vamos a seguir acá. Vamos a darle al bichejo. Es que qué hermoso, eh. En verdad, este... Hasta el momento creo que es el brazo que más me ha gustado, el de tomboy. Nunca he tomado una oportunidad. Realmente a mí me gusta mucho el combate aéreo y no hay como que mucho que me lo permita. Ahora el punto va a ser cuidarlo. Que no me lo rompan. Creo que esa es mi camino. ¿Qué brasillo era este? No sé. Ok, hay que subir a esa plataformilla. Queda claro... Uy, monedas. Monedas, monedas, monedas. Monedas. Luego creo que tenemos multiplicado todavía más el daño. Por el hecho de que tenemos el medidor al 3 y con el activado del tomboy. Vamos. Supongo que tenemos que bajar aquí. No sé si arriba... No sé si arriba hay más camino, eh, pero... Por supuesto que aquí nada más es para recoger esto. Tampoco el bracito. Mega booster. O sea, el de Mega Man. Venga ya, es que soy tonto. Ahí estamos. A ver, espera aquí. Pasamos así. Así se retiró. Ok, con la A quitamos eso. De repente me... Me medio quedo ahí... Apillanado. Y no... No sé con cuál quitar... La mirilla... Del disparo del tomboy. Venga ya, es que qué golpe. ¿Pero qué es eso? Sí. Sí, a ver si yo. Muy bien. Toma ya. Creo que es mucho abuso... Esto del tomboy, pero... No me importa, está genial. No, 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 no. Puedes regresar una vez en... Es desquedo. Quiere decir que hay que revisar antes de irse. Este quebracito era. Ah, este también me agradó el del latiguillo, pero... No, no, no llega a ser tomboy realmente. O no. A mí también se me hubiera ocurrido meterme así, ¿verdad? El elevador satánico este. Ahí estamos. Hola. Es que no necesitas nada teniendo tomboy antiguo. A ver esto qué era. First line. Y luego, casi estoy seguro de que tener así el multiplicador del... De... Del exceso de la red queen está afectando todavía más. El hecho de que sea mejor esto. A ver, ¿podemos ligarnos aquí a algo? No. Regresamos a nuestro... Es que... Esto está devastador, ¿eh? Mira, a ver. Los atraviesas ahí. Y pum, paso abajo. Esta espadita así es la clave, ¿eh? Digo, no, la espada. Este brazo es la clave así. No, me rompieron mi brazo. Ni modo, ni modo. Ni modo, tenemos a tomboy. Es el riesgo, ¿eh? Que podríamos perderlo así. Me iba a decir que es eso, pero ya es una de las reñas. Ahí damos este. Uy. Es lo que digo. Me hace falta una esquivada en el aire. Por favor. Me parece tener más reflejos en el piso, porque... ¡Oh, no, 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 no! Ahí estamos. ¡Oh! 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 Que nos salga matando este bichejo estaría muy triste, ¿eh? Pero es que ¿por qué me voy al aire? ¿Por qué me voy al aire sabiendo que... Esta porquería no... ¿Por qué tendría que romperse tomboy? ¿Por qué? Ahora con cuidado que andamos... Jodidos, ¿eh? Podemos encontrar algo de salud pronto. Venga ya. Gracias. Oh, este brazo no me gusta nada. Es muy parecido al del 4, eso sí. Pero no sé, no llega a ser para nada cercano a algo favorito. ¡Uy! Está de salud. Muy bien. No sé qué tan bueno sea que me estén dando tanta vida. Yo la acepto, pero... Pero no sé qué tan bueno pueda llegar a ser esto. ¿Qué es esto? Tiene pinta que se tiene que hacer algo con ellas, ¿eh? O tal vez estoy loco. Aquí huele a vos. Sí o sí, ¿eh? Venga ya. ¡Ciso! Va, Pomer. ¡Estoy no era jefe, pero... Pero si era un enemigo Ahí como que quería Tirarle a duro Ahí estamos Venga que me lo rompen Ahí estamos Ven, se murió Ok No estuvo tan duro ese hombre Si yo sigo tratando de descifrar Como acabar con el otro El que es como Como un fantasmita con tijeras En el 4 los que eran como fantasmitas Pues les aventabas el El bracillo varias veces Y pues Les tirabas como la túnica Y ya los podías matar Pero Aquí no hay Wow, si, si, si Que un hoyo interesantillo Bueno, pues fuimos He encontrado misiones Secundarias También no me he dado La tarea de buscarlas ¿Verdad? Pero Pero menos Bájatelas De pocho Oh Ok Entonces Aquí adentro Ahora si Por fin Ya no puede venir La La señorita Nico Así que Aquí si Disponemos De nuestra Antigua Estatuilla De la diosa Me parece Completamente Lógico esto Vamos a Adquirir algo A ver Esta que Que sería Ok Como que da más alcance Eso me agrada más Y creo que poco más No nos va a alcanzar Para mucho Si acaso Vamos a necesitar De Red Queen No se Vamos a subirle al sprint Un poco Y Pues Nanai Que podríamos Seguir utilizando Este modelito A ver Este lo vamos A Ya lo vamos A Tenerle Aquí de inicio Rico y sexy Tomboy Y Uno de Cuales Este Vamos allá Objetos Listo Ya no tenemos Más por el momento Así que vamos a darle Que sí Otra vez Ya tenemos Bracitos Ya tenemos Eh Habilidad Nueva O bueno Habilidad Mejorada El brazo Que de momento Es mi favorito Oh my god Es que Aquí quiere algo Cuando tienes Este brazo Ahí estamos Oh my god Vamos Ahí tenemos Así un poco De no abusar Tanto del tomboy Ahora sí Activamos Tomboy Uy Casi me caigo Eh Pues Pues nada El tomboy Lo puede todo Ey Yo quiero eso Excelente No me acuerdo Cuántas llevaba Creo que esta es la segunda Se ve que es Para acá abajo Así que vamos a Revisar el otro lado ¿Se podrá? Sí que se puede Ah Qué tonto Pensé que Pensé que Me había movido Realmente Algo más O sea Pensé que era como Un elevador Vaya Pero no Que soy tonto Pero vamos Nero Ahí estamos Muy bien Vamos a ver ¿Por allá o por acá? Vamos a chicar Para acá Primero No me suena Que haya nada Por aquí Nada 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 No voy a mostrar Nada por aquí Así que Fugini Otro elevadorcillo De estos satánicos Hay Marush Hola Hola ¿Cómo estás? Bueno Que anden Por aquí Por el stream No hay elevadores express Alguien Que es el arquitecto Yo quiero la habilidad De cargar La espada Del golpe Hacerle esto Y el rum Porque En verdad Se tarda Mucho en cargarse Así la espada No se paraba Que fuera No he tardado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ah Venga Ya Toma ya No hace mucho Medidor de combo Realmente O sea Necesitarían estar Muchos enemigos Para que los enganche Con el tombo Y así Porque realmente Los mata Demasiado rápido Es como Un exceso De medio Permanente Está genial Pero sí Afectará Bastante Al puntaje Vamos por acá Supongo Sí Supongo bien Creo Espero Sí No vi Cositas Será que Me tendré Que aventar Es que No No vale Ni la pena Yo creo Vamos a darle Vamos a darle Otro elevador Satánico Vamos a revisar Que ya vimos Que de repente Era Alá Estaba aquí Mira Que me dan Un regalito Muy bien Esa es la tercera Creo Me falta Una más Y ya tenemos Otro bloque De salud Extra Recordamos Un poquito Que ya no podemos Comprar más bloques De salud En la tienda Ya compré Creo que eran Cuatro Los que me daban Disponibilidad Y ya están Comprados Todos Entonces Lo demás Queda Encontrarlos No creo Que en la primera Partida Mira como Estoy lleno De Melcocha No creo Que en la primera Partida Sí que es esta Encuentre todos Pero Pues esperemos Encontrar una Gran cantidad ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Es que sentido Tienen las estatuillas De la diosa? Ah y me hace decir Que si sirve Hija ¿Si hicimos el easter egg En esa ocasión De hecho está En el canal de youtube Que entrada ¿Eh? Bueno solo quería Ver la entrada Pero realmente No es como Que necesite Algo ahorita Así que Nos vamos Es increíble Que se haya podido Entrar aquí Bueno entonces ¿Qué utilidad Tienen las estatuillas De la diosa Si puedo mandar A llamar a esta mujer? Y ahora La mejor pregunta Va a ser ¿Cómo va a salir Esta mujer De aquí? Ok Yo vengo de aquí Que tonto soy Pero no agarré Eso Así que Tonto bueno Eso es un bracillo Pero No No aguanta Yo vine de acá ¿No? Si que si Yo vine de aquí Yo llegué De este lado Tendré que interactuar Con A ver No creo eh La verdad No creo Pero pues Nada se pierde No Esto Directamente Lo de Interactuar Con esta mujer No Vamos a aprovechar De una vez Y compramos Unos cuantos Tomboys más Si me llegan A acabar Pues nada Vamos a darle Para afuera Ahora ¿Hacia dónde Tengo que ir? No creo Estoy como perdido ¿Es para acá? Ah mira Es que Uf Qué bueno que vi esto Toma ya Ahí estamos Ya se murieron todos Bien Continuamos Nuestro sendero Entonces Hacia atrás Revisar atrás En estos juegos Que son así Siempre revisar atrás Porque A veces Encontramos ahí Cositas interesantes Pues listo Estamos metiendo Más el Tomboy En combo Ya para que No sea Como de Completo Abuso De este momento Siento que Nero Es como que El personaje Más complicado No Está así Como que Muy OP Como podría ser No sé Hasta Oh mira Aquí me dan Hasta un Tomboy No es tan OP Como podría ser No sé B B Si lo siento Bastante OP Hey Hey Douchebag Miss me Where's Dante No body Dry up Dante Jerky Nothing You've come here To die What do you think Your reason Huh I bet your parents Didn't like you much Because your name sucks I am without a name I am power Absolute Well no name I'll be sure to put that on your tombstone We will suffer And die I'll show you dead weight Venga venga You would so literally throw over your life Child You're nothing What 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 La guardia de tu, está terminada. Wow, venga ya. Ya estoy a media vida y todavía no logro darle a esa cosa, ¿será así? Ahorita lo checo a ver si... Creo que es nada más con el brasillo. Vamos así. Venga, creo que me... Soy muerto, eh. Venga ya. Estoy más muerto. Ok. Ahora no sé, si me inicia una segunda fase con esta salud. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Si es esto, en esta sí revivimos, ¿eh? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Olvídalo. A ver, estas a veces dan salud. Oh, venga ya. Estoy más muerto que Martín. Aunque creo que sí tenía que pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que sí tenía que pasar esto. No sé, no sé. No sé, no sé. Vámonos. ¿Quién intenta interferir? ¿Quién criatura está contra un rey? ¿Es eso un demonio? Venga, ¿eh? Me van a dar como una C o una B Sí, una B Estaba claro, me morí ¡Me morí! A ver, ¿qué es esto? ¿Es un flashback? Hace unas semanas Sí, sí, un flashback Puedes haber atleastado, Morrison Sí, podría haber Tengo algunas buenas y algunas malas Puedes escoger el pey, ¿qué quieres escuchar primero? ¡Para que hablar! Buenas malas Es lo que es Las cortes de la señora Patti están todos rostadas Mira, ella quiere invitar a la fiesta de su cumpleaños, pero tu teléfono está desconectado. Tú eres inteligente, Morrison. ¿Tienes cuenta el agua y el eléctricos y el agua, también? Yo esperaba nada más. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Oh, tengo un plato. Cachado en frente. Cachado en frente. Esto, me gusta. El agua necesita encarar y esas toaletas necesitan flushing. El agua, el gas y el poder. Viene de tu corte. Tú eres una verdadera agencia ahora. El diablo puede llorar. Tante, Tante, ¿tú has idea cuántas veces he intentado llamar? Como un millón. Oh, Dios mío, hoy es mi cumpleaños de mi cumpleaños. Sí, estoy en 18. No, 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 no. Tch. Tch. Ok, Morrison. Te voy a tomar un plato, pero solo si puedes me sacarme de esa hermosa pasada. Considera que tu RSVP se desplazó. Conocí a tu nuevo cliente. Escucha, voy a encontrar una señora y Trish. Traba ellos en esto. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, no piensas, ¿no crees que puedo manejar esta hermosa de mi propia? Es un gran trabajo. Un gran trabajo, Dante. Tienes que necesitas ayuda. Entonces, ¿cuál es tu nombre? No tengo nombre. Tienes que necesitas, pero no tengo dos días. Ok. Ok. Especial. Ok. Entonces, ¿qué es tan especial sobre este? Este demon es tu razón. Tu razón por la lucha. ¿Este demon tiene un nombre? Cómo la hacen de emoción, eh. Vamos a darle a mi... ¿Qué? 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 ¿Lo encontraste? Bueno, no sé qué he encontrado, pero creo que vi algunos demonios dan. Bueno, entonces supongo que seguimos. El demonio de Sparta está cerca. La estética de B me encanta. Vamos a ver. Toma ya. Bueno. Permíteme esto. Gracias. Permíteme esto de aquí. Otra vez. Gracias. Y... Permíteme eso de allá. Gracias. También podemos retirarnos, amiguitos. Amiguitos familiares. Vamos. Olí. ¡Wow! Venga ya Lo bueno es que está como amarrado Del hocico, ¿eh? Belgemot Vamos a matar primero a estos Porque así Ya no nos preocupamos De los estorbos Y nos dedicamos al grandote Y de mientras Ya que también Aquí me tire parito A mi compilla Permiso Vengo por tu alma No se broma ya Ahora me voy Y me como tu alma también Muy bien Muy bien Esto de B es genial, ¿eh? Este B está mega hop Y más si tenemos Encima Nightmare Vamos a agarrar esto Aunque no lo necesitamos Realmente ahorita Vamos a agarrar esto 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 Ahí estamos Bien Ahora para donde Ah Toma Gracias Y ya tenemos a Nightmare Pero podemos seguir juntando Un poquito para Tal vez A ver Si gracias Nightmare Me lo supuse Vamos a ver Vamos a subir Oh 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 Más o menos Más o menos Más o menos Ahí mira Ahí está Misión secreta 6 En 20 segundos o menos Ah no De momento no gracias Pero ya encontramos aquí la otra misión Eso es bueno A ver si agarraras las cosas por favor Gracias Estamos diciendo que necesitamos de estas gemitas y Y tú que nomás no las agarras Tomar esto Tomar esto Tomar esto Muy bien Muy bien Tomamos esto Y nos vamos por acá Por esto Todavía como que hay cuestiones así que de apuntado con Con estos monigotes que no me quedan Con un claro si digamos Toma ya Toma ya Y me quedo con tu alma gracias Gracias Ahí le damos Y nos quedamos con calma Muy bien Tal vez tenemos que caer por el Agro perillo Por aquí no Por aquí Ah mira llegamos hasta el otro lado sin querer Ahora sí No 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 La y ok Y nos quedamos también con salmilla Muy bien ¿Falta alguien? No, no falta nadie Tomamos esto Y pues Nos movilizamos Y vi algo rojo aquí Ya sabía yo No voy a dejar de una gemita Y Nos estamos Supongo que era hacia abajo Así que Vamos a la de arriba A ver si hay algo No se puede ver nada Gracias No se puede ver nada Se tarda bastante En recuperarse Listo A ver si no va a ver Tienes De lo que estamos dando Con todo Vamos allá Todo esto Ahí Y nos lo comemos Triple S En el B Por esto Y vámonos Muy bien Aquí Aquí ¿Quién? 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 Ay No Los tijerines Sí Son los tijerines Ahora Que no Ahora Noticias ¿Quién? 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 ¡Quién! ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! Mataron un poco A Al grifín Ahí estamos Bueno ya Al menos con B es más fácil matar a estos Debo poder regresar, gracias Tengo uno atrás Así que vamos a echar mis objetivos ya Gracias Ahí estamos Con el objetivo Creo que está como por debajo del suelo Y sí, creo que está por debajo del suelo Sí, está debajo del suelo Me pregunto si será parte de su habilidad O estará un poco buggeado Conociéndome probablemente esté buggeado Al mono Oh, mira Oh, ahí está Ahí está Ahí está Eso le rompió una cuchilla Pégale Pégale Ahí estamos Ahora sí Bien Aún tengo que hallar bien el método para matar esas cosas No me termino de enterar Y direccionar un poco mejor a A ellos Vamos Arriba Muy bien Muy bien Mira, Vito. Un teléfono. Voy a ver si aún funciona. Bien, señora. ¡Estás listo! ¡Ugh! ¡Suscríbete, pequeña chica! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Impresivo. Muy bien. Veamos si podemos comprar alguna habilidad. ¿Chilla nueva? Ok. La vitalidad de Griffon. Otro pumbito de Shadow. Vamos a subirle esto un poquito a Griffon. Y pues poco más, realmente. Me falta comprar dos de estas. Tengo que acordarme de la próxima, que me hace falta comprar dos gemitas más para Nightmare. ¿Qué le pasa? 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 No body. No mente. Yo voy a tomar algo nuevo en vez. Chicos. Que somos luego, jo komplett. Están peleando por ahí. Oh, no lo vi. A ver, vamos a encablarlo. Oh, no lo vi. Ahí estamos. Ahí estamos. Oh, pero deja lo clave, por favor. Ahí estamos. Y ya volvemos a cargar a Nightman, ¿no? Sí. Tenemos solo lo suficiente para invocarlo. Ok, de arriba vamos a otra correcida. Me pregunto qué pasará o si será posible ganarle al otro monito, al que es como jefe, pero que nos tiene que estar derrote y derrote. Me pregunto qué. ¡Suscríbete! Ese niño Nero, tiene la fuerza. ¡Lo habla! Dante... No digas... Buen Dante... Ya con el cabello todo rojo... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no... Ahora, vayas... Si solo podías derrotar a Urazin... Si solo... No... No, no, no... Si solo nunca exististe... No, no... No, no... No, no, no... Uh... Se te apareció el diablo... No, no, no... No, no, no...